No se ha publicado a un ministro el decreto de urgencia que prorroga el estado de emergencia, ¿por qué? En este momento están haciendo las coordinaciones en la PCM. Probablemente se está publicando en el transcurso del día. De acuerdo. Ahora, general, la primera pregunta es esta. Acaba de decir Jorge González Izquierdo que el balance que puede hacerse es que no funcionó lo que se trató de hacer para controlar la epidemia. Es decir, hemos estado semanas en cuarentena y sin embargo todavía no logramos controlar el avance del epidemia y lograr que el nivel de contagio empiece a bajar. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes? ¿Ustedes sienten que esto fracasó? ¿Cuál es el balance de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal? Porque me imagino que de ahí tienen que haber partido, ¿no? Para tomar las decisiones que han tomado. Bueno, Nicolás, vamos haciendo un rápido análisis, sucinto, desde el comienzo. Mira, las medidas que se tomaron fueron las acertadas y oportunas. De no haber sido así, en este momento no estaríamos contando de nuestros muertos en la cantidad que tenemos, si no tendríamos los números parecidos a los que ha tenido Italia, España. O Estados Unidos, en el caso específicamente de Nueva York. Entonces, las medidas que se han tomado, repito, han sido oportunas y acertadas. Han habido una serie de factores que indudablemente por las condiciones propias de nuestra cultura, de nuestro desarrollo socioeconómico, del desarrollo de la infraestructura y de la capacidad hospitalaria, estos resultados no han sido como lo tienen otros países como Chile, Argentina. Por ejemplo, nosotros tenemos gran cantidad de nuestro territorio totalmente hacinado. Tenemos costumbres y tenemos servicios de abastecimiento totalmente desordenados. En Chile no tienen los mercados o las costumbres de las ferias domingales, los días sábados, que acá lo tenemos. Y la cultura de respeto a la norma en nuestro país es bastante baja. A eso tenemos que sumarle las brechas que tenemos en la infraestructura de salud, sobre todo, porque en este caso es una emergencia sanitaria, que viene de muchísimos años. Ya teníamos evidencias, inclusive antes de la pandemia, de la tensión tardía que teníamos en todo el sistema de salud. Y esta epidemia ha puesto muchísimo más en evidencia por la exigencia que se ha tenido y por la influencia de pacientes que llegaban diariamente a diferentes hospitales. Mira, ayer narré una experiencia que he tenido en dos sectores donde se ha desarrollado la epidemia en forma diferente. Soy representante del gobierno en las regiones de Cajamarca y de Lambayeque. En Lambayeque ha habido una respuesta desarticulada de sus autoridades y un bajo nivel de acatación a la norma de su población con la cultura propia de esa zona. También influye las condiciones meteorológicas de la zona. Por ejemplo, estamos viendo en las regiones de la costa la epidemia avanza más rápidamente que en las regiones de la sierra que están en una mayor altura. Por la costumbre de la gente, en base a las condiciones meteorológicas también. También lo hemos visto en Oriente. Entonces, hay varios factores que se han ido sumando. Pero usted hacía la comparación, ministro, con Cajamarca, donde las cifras no son tan alarmantes como en el resto del país y donde la respuesta ha sido mucho más eficiente. Mire, yo he visitado varias veces Cajamarca y ¿qué he encontrado ahí? A todas sus autoridades totalmente articuladas, especialmente a sus autoridades de salud. Tanto del Ministerio de Salud como de salud han trabajado conjuntamente. Han establecido una estrategia de atención temprana y el gobernador, como presidente del Comando COVID, ha articulado muy bien a todas sus autoridades locales, sus autoridades sanitarias y sus autoridades de las Fuerzas Armadas. Y en apoyo con las rondas campesinas, han tenido un control muy eficiente del ingreso de las personas de otras regiones hacia su región y las que ingresaban se los llevaban a una cuarentena estricta. Y la población ha tenido un alto índice de acatamiento de la norma. Eso ha dado lugar a que las medidas sean muy efectivas y han logrado identificar a los positivos y los han aislado. Para hacer una prueba de cómo estaban los servicios, por ejemplo, que atendían en los mercados, sacamos una muestra de expendedores de pescado, de expendedores de víveres y también de gente en la ronda campesina. Se le hizo una prueba rápida a todos y todos salieron negativos. Por ello que en Cajamarca las personas al momento de salir salen tranquilas y confiadas de que no van a ser contagiadas. Caso muy diferente en Lambayeque. Ahora, ministro, claro, en Lambayeque la cosa es dramática, ¿no es cierto? Como en Piura, como ha ocurrido también en Loreto. Ahora, hay un tema que está en el fondo del control de la epidemia, ¿no es cierto? La recomendación de los especialistas en los temas de salud pública es que hay que mantener el aislamiento social y si por ello fuera, la cuarentena debería ser incluso más estricta de lo que es. Pero eso se estrella con el problema económico, es decir, no se le puede pedir a la gente que se mantenga en cuarentena cuando no tiene que comer. Y ahí lo que ha fallado son los sistemas de distribución de los bonos, de las canastas. ¿Cómo se va a corregir eso? Porque que funcione o no funcione, las decisiones que se tomen con la cuarentena van a tener que ver con el hecho de que la gente la respete y la gente va a respetar los protocolos de la cuarentena, así que tiene que comer, ¿no es cierto? Lo que usted dice, Nicolás, es correcto. Pero una demora en la entrega de los bonos no fueron oportunas y eso lo reconocemos porque no existía una base de datos eficiente y actualizada porque teníamos datos que ha levantado la RENIEG en el año 2016, o sea, hace varios años y eso no estaba actualizada. Es por eso que han habido bonos que han llegado a personas que ya no lo necesitan. Y bueno, es por ello que se tomó la decisión de implementar el bono universal para todas aquellas personas a quienes no le había llegado el bono. Esto ya está siendo mucho más eficiente con la experiencia que ha adquirido el MIDIS. Por eso que está tomando muchísimo menos tiempo que los primeros bonos. Estamos en una tarea con esta nueva pandemia nueva. Estamos en un proceso de aprendizaje, Nicolás. No diríamos de errores, que particularmente yo en la vida no veo errores sino aprendizajes. Hacemos o tomamos decisiones y si no son las adecuadas con los resultados que deseamos, inmediatamente lo corregimos. Y eso es un aprendizaje que tenemos en la vida. Ahora, a la gente, ministro, no le he terminado de quedar claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, bajo qué condiciones. Porque se dice, se prorroga el estado de emergencia hasta el 30 de junio, ¿no es cierto? Lo cual supone que debemos mantenernos en cuarentena. Pero se han establecido a la vez excepciones. Es decir, por ejemplo, van a poder atender peluquerías, ¿no es cierto? Y otros servicios médicos que no están referidos directamente a la crisis de la pandemia, ¿no es cierto? Como dentistas, oculistas, etcétera. Ahora, pero eso supone que la gente va a tener que moverse para ir a las peluquerías o a los servicios médicos. ¿Cómo se va a resolver ese tema? Porque eso nos traslada la atención a los mercados, al tema del transporte público, a las maneras de movilización que se van a permitir. ¿Cuál es la idea de cómo debe funcionar esto? Esta relativización de la cuarentena, digamos. Nicolás, esto responde a tu pregunta, de que tenemos que tener un balance entre el aislamiento domiciliario, que es lo ideal en este momento que estamos viviendo para que no haya mayor cantidad de contagios, o que los contagios no meten una mayor velocidad. Lo ideal es que continuaríamos con el aislamiento domiciliario y que la gente solamente salga a comprar a los mercados y a las farmacias. Pero, como tú lo has dicho, tenemos también que balancear, uno, el aspecto económico. O sea, hay gente que tiene que trabajar ya. Y segundo, también se tiene que flexibilizar el estado de inmovilización, porque ya tenemos bastante tiempo y, por supuesto, que tenemos el estrés que tienen las familias en este aislamiento. Al hacer ese balance, es que se han liberado varias actividades, como es el comercio electrónico, los servicios técnicos, algunos servicios médicos de odontología, rehabilitación, veterinaria. Ahora, el funcionamiento es simple, Nicolás. Las personas que pueden ir a hacer sus compras a los mercados o a las farmacias, ahora está autorizado que puedan utilizar sus vehículos particulares, siempre y cuando en ese vehículo vaya una persona. ¡Exitosa! Ahora, para todo lo que son servicios, ya se está implementando el día, a partir del día lunes, el servicio de delivery por aplicaciones. O sea, la empresa que va a llegar un servicio a un domicilio, puede utilizar su propio delivery, puede contratar a terceros para hacer un servicio por aplicación. O sea, todo es atención al domicilio, excepto, indudablemente, lo que es odontología, lo que es veterinario, lo que es rehabilitación, que tienen que asistir a esos centros. Ahora, a esos centros... Para detenernos, sí, pero para detenernos un momentito. Es decir, por ejemplo, una persona que está autorizada para trabajar, pueda poder hacer uso de su vehículo particular, pero solo puede ir una persona por vehículo. Así es. Pero hay algunos servicios que requieren, por ejemplo, servicios de, no sé, de gasitería, o incluso en algunos casos servicios de delivery que suponen más de una persona, ¿no? Sobre todo cuando se refiere a, es decir, no a la venta de productos alimenticios, sino de otras características, ¿no? Bueno, está autorizado el uso de visos particulares. Para ir al mercado, para ir a la farmacia, para ir al odontólogo, veterinario, a la rehabilitación, debe ir una persona, salvo que se tenga que ir a una rehabilitación, al odontólogo, una persona de la tercera edad, una persona vulnerable, que indudablemente tiene que ser transportada por alto. Esas son las excepciones del caso. Permíteme una pregunta, Nicolás. Para ello... Ministro, es interesante lo que usted está indicando, porque ciertamente esto podría ser malinterpretado y generar cierto nivel de caos. Yo voy a rescatar lo que ha dicho ayer, por ejemplo, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien dice que de facto, ya hace varios días, si no semanas, la cuarentena se ha levantado y esto ha generado todo un desorden y un caos. Entonces, ¿qué nos asegura de que la gente no utilice el vehículo para hacer lo que se le da gana como ya lo ha venido haciendo? ¿Cómo quedan, por ejemplo, los permisos vehiculares, los permisos personales que uno tiene que sacar casi dos días para poder transitar sin mayor problema? O sea, lo que yo quiero también saber, Ministro, es cómo queda la policía y cómo quedan las Fuerzas Armadas en ese sentido, porque los estamos viendo parados en las esquinas sin mayor capacidad de acción. O sea, parece que en realidad no tendrían ellos el principio de autoridad que tanto se ha reclamado durante estos meses ya de cuarentena, que además se están extendiendo. Mire, conforme se van levantando las medidas restrictivas, el control de las Fuerzas Armadas indudablemente que va disminuyendo, porque a más libertad hay menos control y a menos libertad hay más control. Entonces, mientras nosotros estamos levantando y se están dando libertad a las personas para transitar y para romper la estrés de la casa y para satisfacer muchas necesidades que nos han satisfechas por bastante tiempo, esto lleva a una responsabilidad, porque la responsabilidad tiene como otra cara la libertad. Y la libertad, la otra cara de la moneda, es la responsabilidad. En la medida que nosotros los ciudadanos seamos responsables, no necesitamos control. Ahora, para utilizar el vehículo particular para cualquiera de estas actividades, tienen que sacar permiso. En la página web del Ministerio del Interior. O sea, yo deseo utilizar mi vehículo para ir de compras, va a tener que sacar un permiso, y ahí en el permiso va a decir de qué distrito pertenece esa persona. Y eso es lo que, en forma intermitente, va a controlar las Fuerzas del Orden. Ahora, todo esto, Nicolás y Jesús, se va evaluando. Si la gente irresponsablemente comienza a utilizar los vehículos para cualquier actividad, y el nivel de contagio crece, van a tener que evaluar estas medidas. Pero, Ministro, lo están haciendo ya. Es decir, no hay responsabilidad. Discúlpeme usted, voy a ser crítico de nuestra sociedad. Somos un país desafortunadamente demasiado caótico, desordenado, falto de cultura. Que eso nos quede claro a todos. Realmente, no sé cómo vamos a separar. Jesús dice que nos parecemos más a los chiclayanos que a los cajamarquinos, digamos. Sí, claro. Por lo menos lo que ha estado pasando en Lima y Callao, ¿no? Sí, miren, con toda seguridad, Jesús, Nicolás, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no se van a cansar de controlar y tratar de crear una cultura de respeto poco a poco en la mayoría de la población. Nosotros estaremos haciendo operativos intermitentes en diferentes sitios para verificar en cualquier momento que se esté cumpliendo esto. No van a ser en forma permanente, pero sí cerraremos calles para verificar y colocaremos las papeletas, las sanciones, y si se tiene que llevar el vehículo con la grúa al depósito, lo haremos. Eso es lo que tenemos que hacer como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Vamos a continuar haciendo los operativos en forma inopinada, intermitente en cualquier lugar del país. Ahora, como dice Jesús, ministro, en gran medida esto va a depender del comportamiento ciudadano. Es decir, si la gente respeta el distanciamiento social al salir, no es cierto, si se lava las manos, si hace uso de la mascarilla, sobre todo cuando no puede garantizar el control del distanciamiento social, si sale solamente cuando es absolutamente necesario, no es cierto, y no utiliza esta liberalización de la cuarentena para salir por cualquier razón que no tenga que ver directamente con estas necesidades. Es decir, si esto no se cumple, que va a depender de los ciudadanos, lo que usted nos está diciendo es, podemos poner en marcha atrás y retroceder a una cuarentena otra vez estricta. Varios países ya lo han hecho, Nicolás, nuestro vecino del Chile, liberó algunas actividades comerciales y deportivas, etc. Y cuando comenzó la curva de infección, infectados a crecer, inmediatamente tuvo que revaluar y restringir muchas medidas que se habían liberado. Eso lo estamos haciendo constantemente en una evaluación permanente y tomaremos las medidas que sean convenientes para evitar que el contagio se acelere. Ahora, desde el punto de vista de la salud pública, ¿no es cierto? Ayer el presidente ha hablado de algo sobre, de un tema sobre el que en exitosa emoción muy insistente en las últimas semanas, que es el tema del nivel primario de atención. La doctora Pilar Macete ha llamado también varias veces la atención sobre esto. Es decir, ¿qué pasa cuando una persona tiene síntomas, sospecha de que él o alguno de sus familiares puede tener el coronavirus? Empieza a llamar al 113 y no logra comunicarse y en el peor de los casos se va al hospital. Pero eso no tiene ningún sentido. Es decir, lo que debería ocurrir es que funcione el nivel primario de atención. Es decir, que todas las postas y centros de salud del país se activen de una manera efectiva con personal, equipos y demás para que cualquier persona que tenga una sospecha de que podría estar infectado pueda recurrir a un lugar que queda muy cerca a su casa, ¿no? Y de esa manera intervenir tempranamente. O sea, resuelve dos problemas a la vez. El problema de atención a la gente y la rápida intervención que nos va a evitar que termine llegando la gente muriéndose con la neumonía, ¿no? A los hospitales. Cuando pudo ser interveniente como debería ser en estos centros de salud y postas médicas. ¿Cómo se va a hacer eso realidad, ministro? Nicolás, lo que está diciendo es totalmente correcto. Una de las mayores enseñanzas que nos está trayendo esta pandemia, que lo hemos experimentado en Quito, en Lambayeque, en los lugares más golpeados y también que lo han experimentado otros países, es lo mejor que podemos potenciar ese tratamiento temprano. Y esto ya se está aplicando, por ejemplo, en Lambayeque, con el programa Te Cuido Perú. El programa Te Cuido Perú tiene varios elementos, varios organismos, pero uno de ellos es el de ir a tomar las muestras, el de detección. Ahora el médico no solamente está yendo a tomar la muestra, sino inclusive no necesita sacarle la prueba. Con un examen clínico apenas tiene los síntomas, inmediatamente se le da su tratamiento. Y es por eso que el gobierno está transfiriendo ya más de 200 millones de soles para la compra de medicina y se van a implementar kits de tratamiento. De tal manera que estos kits de tratamiento son los centros del primer nivel que tú estás mencionando, que se van a activar a partir del día lunes. Quienes ya el Ministerio de Salud está equipando adecuadamente con equipos de protección personal para el tratamiento temprano, para personas que asistan a las postas médicas cercanas a su casa y puedan dar inmediatamente el tratamiento. Porque hemos tenido la experiencia que cuando el tratamiento es temprano, la carga viral disminuye tremendamente y le permite tener síntomas medianos o leves y ya no tienen la necesidad de llegar a los hospitales. Eso ha bajado la cantidad tremenda de afluencia del hospital en La Payeque, en Quito, y ha bajado la cantidad de medicinos. Entonces, el Ministerio de Salud está intensificando este programa del tratamiento temprano y el programa de Cuido Perú, que está a nivel nacional, está implementando dentro de la detección el tratamiento inmediato. Eso va a ayudar tremendamente a las personas y también con esta compra global de medicinas, no solamente el sistema de salud público, sino también el salud privado, tengan la capacidad de la venta y ahora también se está implementando la teleconsulta y la receta electrónica. De tal manera que si la persona tiene capacidad de adquirir en una farmacia cercana, lo puede hacer de inmediato. Es muy importante lo que usted está diciendo. Porque se está requiriendo... Sí, se está diciendo que uno necesita una receta, pero eso muchas veces no es posible porque supone un contacto directo con el médico que a veces no ocurre. Usted, por ejemplo, está hablando de la teleconsulta. Es decir, uno reporta sus síntomas, es declarado como sospechoso y el médico indica un determinado tratamiento. O sea, uno debería ir con su número de DNI y aparecer en una pantalla que en realidad en cualquier botica o farmacia uno podría tener acceso a estos medicamentos. Pero eso nos lleva al otro problema, al de los precios de los medicamentos. Estos anuncios que se han hecho con respecto a no permitir la especulación y la manipulación de los precios de los medicamentos, ¿cómo se va a manejar en términos prácticos? Claro. Aparte de la fiscalización que están haciendo las autoridades sanitarias y de algunos decretos supremos que están en forma legal luchando contra este acaparamiento, especulación de precios, lo que está haciendo el gobierno es una compra masiva y global de estos medicamentos. De tal manera de que la oferta supere a la demanda y eso permita a las personas más necesitadas que puedan asistir a la posta médica más cercana y pueda tener a la mano estos medicamentos. O también a través de las visitas médicas que se tiene con Tecuido Perú para la detección temprana ir hacia las casas puerta por puerta y a todas las personas asintomáticas ya entregarles su kit de tratamiento. En estos equipos de detección van médicos. Entonces son los que deciden si ya tiene que entregarse su kit de medicamentos a las personas que tienen los síntomas clínicamente. Bien, ministro. Estamos ya terminando la entrevista. Se nos está yendo el tiempo. Es bastante tirado en realidad. Yo tengo un par de preguntas y quería ver la manera de que las contestara rápidamente. Seguimos con el toque de queda de 9 a 4 de la mañana en Lima y diferenciado en algunas regiones donde la situación es bastante compleja. La inamovilidad los domingos se mantiene. No sale absolutamente nadie o se suma el sábado, por ejemplo. Y lo otro es ¿cuándo le van a entregar el bono de 720 soles a los policías y militares? Porque estos también están demandando y indicando que todavía no se les ha hecho absolutamente ningún tipo de pago respecto a estos bonos. No sé si sea cierto, pero queríamos saber eso. Sí, a la primera pregunta es correcto. A nivel nacional el toque de queda es de 21 horas, o sea, de las 9 de la noche a las 4 de la mañana. Y en 8 regiones del país son desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Los días domingos hay inamovilidad absoluta. Los sábados no, solamente los días domingos. Y el bono se debe estar pagando en esta semana que viene porque se han hecho la transferencia a los institutos. ¿Eso para cuántos militares y policías va a alcanzar? Sería bueno que nos diga eso. Bueno, aproximadamente son para 150 mil entre policías y militares. Bueno, en las Fuerzas Armadas son aproximadamente 70 mil personas que están operando y este bono solamente está siendo asignado a las personas que están operando. Bien, eso es importante porque están ellos bastante preocupados sobre el tema de sus ingresos. También sus familias necesitan obviamente alimentación. Bueno, de mi parte, Nicolás, Ministro, solamente preguntarle qué ánimos para esta semana que se viene y que va a ser bastante difícil en el Congreso de la República. Sabemos que Vicente Ceballos no va a pedir el voto de confianza. En realidad, estoy indicando que esto todavía no... Bueno, que no es materia en estos momentos de discusión sino ir a hablar de lo que se ha hecho durante el interregno luego de la disolución del Congreso. ¿Qué es lo que se ha conversado en el gabinete? Perdón. El Ejecutivo siempre ha tenido un comportamiento de mucho consenso. En estos momentos consideramos que en cualquier momento que los peruanos tenemos que encontrar líneas de comunicación y lo que nos está enseñando esta pandemia es que si nos encuentra desarticulados tenemos más cantidad de fallecidos, tenemos más cantidad de infectados es decir, la población y las personas más vulnerables son los que más padecen. Y tenemos que tener la madurez y la conciencia necesaria de servicio hacia el pueblo para deponer cualquier interés personal o de grupo en bien de la salud y de la vida de nuestros compatriotas. Es por eso que el Ejecutivo va con la apertura y con el sentimiento de consenso para encontrar los encuentros y un respeto mutuo entre los poderes del Estado. Bien, Ministro, muchas gracias. Yo quería terminar, yo quería terminar, si me permite, Jesús. Usted ha llamado la atención, Ministro, sobre un hecho, ¿no es cierto? Nos hemos estrellado con la cruda realidad, entre otras, de la salud pública en el Perú, ¿no es cierto? Y es evidente que problemas que han estado muy maltratados y en abandono por décadas no se puede resolver en días ni en semanas. Es obvio que se pueden tomar medidas de emergencia, ¿no es cierto? De hacer inyección de recursos para resolver como se pueda esta situación. Es más, por ejemplo, este tema de las postas médicas y centros de salud va a requerir aportar recursos materiales de equipo y de personal. Pero, no podemos dejar de pensar en el asunto de fondo, Ministro. hay demasiadas cosas que hay que cambiar en el Perú. O sea, se ha puesto en evidencia no solo la crisis del sector salud, la crisis de la educación pública, la situación de millones de peruanos que viven día a día con empleos absolutamente precarios. Es decir, no podemos ya ocultar esa realidad, ¿no es cierto? Tenemos que cambiarla y eso es algo en lo que el gobierno tendría que estar pensando y preparando propuestas también. Es decir, vamos a enfrentar así la emergencia, pero en el sector salud, los cambios que hay que hacer son esta lista de 40 cosas que hay que hacer. Completamente de acuerdo, Nicolás. Las enseñanzas que nos está trayendo esta pandemia que con toda seguridad no va a ser la última, probablemente en el futuro vendrán otras. Nos enseña que tenemos que orientar mucho más de nuestro presupuesto hacia los dos pilares que tiene el gobierno, uno que es la salud y otro que es la educación. Bien. Y el otro aspecto muy importante que tenemos que ir hacia un camino de la formalización. La informalidad es lo que no nos permite llegar a todos los peruanos con el apoyo oportuno que debería darse. La cultura del respeto a la norma que tenemos que ir internalizando poco a poco los peruanos es el camino que nos va a dar para afrontar en mejores condiciones cualquier otra experiencia que tengamos en este tipo. En el gobierno indudablemente que se están tomando estas enseñanzas como una experiencia de vida y ya se están tomando como tú dices todas las medidas en los aspectos de salud y educación. También este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno para elevar el nivel del sistema de respuesta de todo el sistema de sanidad a nivel nacional va a ser algo positivo en el futuro para el sistema de salud. Por ejemplo en este momento y durante este mes el gobierno se ha trazado incrementar en 20 mil camas de hospitalización a nivel nacional y en dos mil camas UCI. Eso va a quedar como una infraestructura para afrontar otras pandemias que vengan en el futuro. Pero lo que tú dices es lo más importante el tema de fondo. Hay una cultura de desarticulación en nuestro sistema de salud. Hay sistemas que están desarticulados a nivel nacional que no están funcionando y eso se está haciendo un estudio en el Ministerio de Salud para hacer más eficiente el sistema para que haya un abastecimiento más fluido y un mejor funcionamiento y respuesta a nivel nacional. de Salud Gracias.